Yo he leído tu vida, Vente. Tuviste una vida muy dura. Muy dura. Una vida de argentino, podría decir, ya que seguimos con... Son todos varones ustedes, ¿no? Dos varones, los cuatro. Exactamente. ¿Tus padres se separaron? Mis padres se separaron cuando yo tenía 15 años. Mis hermanos me llevan entre 13 y 10 años. Me va a hacer una pregunta espantosa. Me encanta, Mirta. Se venía. Para que un traguito, un segundito. Es bueno que lo aclaré. Mirta, es maravilloso. Bien, la aclaración es maravillosa. Venga. ¿Es verdad que tu padre es un cura? Está de espantoso no tiene nada. Peor, es ex cura. Porque dejó los hábitos. Mi papá biológico. Un catequista. Mi papá biológico. Mi papá biológico era sacerdote. Pensé que no te gustaba que te lo preguntes. No, no. Yo sé como Fede. Porque yo, señores, estudié la vida de todos ustedes. Ya lo sabemos. Se pueden comentar. Mirta, ya sabemos todo. Sabemos a dónde venimos cuando venimos acá. Claro. Eso es lo que vos no sabés. Yo sé a dónde vos. Lo preparamos. Claro. Yo te respondo, pero que Fede te cuente lo de lavarropa. Todo. Que no se la lleve de arriba. Por favor, por favor. Quédese ahí ya no lo cuento. Mi papá biológico era sacerdote. Tuve un romance con mi mamá. Pero bueno, yo me enteré de grande a los 17 años. O sea, mi papá, mi papá Pepe, que me crió toda la vida. Mi mamá. ¿Tu mamá? Antes de morir. Me lo contó mi mamá. Sí, pero dos años antes de morir. No, no, no. No fue que estaba ni enferma ni nada. Y bueno, para mí fue... ¿Viste esas cosas que uno las ve? ¿Cómo lo tomaste vos? Yo me lo tomé bastante bien. Muy fuerte. Sé que los seres humanos somos rarísimos, Mirta. Bueno, vos sos el ejemplo perfecto. Te ha pasado de todo en tu vida. Siempre estuviste acá fuerte. Te imagino que habrás vivido tus duelos en privado o a veces compartiéndolo. A mí, en el momento, no me shockeó. Fue como... ¿No te shockeó? Tardé un año en volver a retomar el tema. Yo tenía 17 años. Recién estaba en High School Musical, que fue el programa donde yo empecé. Entonces estaba en un momento de mucha expansión y felicidad. Y bueno, fue como... ¿Le dijiste papá alguna vez? ¿Cómo, cómo? ¿Le dijiste papá alguna vez? No, no. Lo conocí después. Charlé con él. Él dejó los hábitos enseguida que mi mamá quedó embarazada. Él tiene su familia, por eso trato de no hablar con él, porque de todos los involucrados es el único que sigue vivo, pobre. Es bravo. Pero... No sé, a mí, yo creo que también somos lo que hacemos con lo que nos toca. Y... Obviamente que... Y depende del carácter de cada uno también. Por supuesto, por supuesto. Si lo aceptas, si no lo aceptas. Por supuesto. Si es dramático, si no lo es. En tu caso me parece que nos fuimos dramáticos. A mí creo que me potenció mucho. Siempre esas cosas a mí, desde chico, esas cosas tristes o difíciles que nos pasan en la vida, me... ¿Cuánto descubriste que quería ser actor, que quería ser comedia musical? Y bueno, eso era lo que me salvó siempre. Porque yo de muy chico, a los 10 años más o menos, yo estaba yendo... Coma, por favor, le pido. Por favor. Por favor, Manuel, porque después te toca la segunda parte. Estaba atento, apoyando tu interés en tu vida. Coma, vocero. ¿No llamo vocero? ¿No puedo llamar vocero? Soy el vocero, claro. Coma, vocero, porque se me enfría. Lo descubrí de chico, yendo al teatro. Me pasaba algo cuando iba al teatro que no me pasaba en ningún otro lado. Y ahí empecé a estudiar. ¿Qué fuiste a ver una comedia musical? Y yo veía mucho, de muy chico, a Reina Rich, que era como una cosa que me asesinaba. Y el primer musical que vi fue Chicago, con la gran Sandra Aguida. La Sandra Aguida. Alejandra Radano, Rodolfo Valls, Alopasic, María Rosa Fugasot. Vos sí, seguro que la viste. Y ahí dije, eso quiero yo. No sabía qué era, porque yo no... Mi papá tenía una gomería, mi mamá era abogada, no había nada artístico. No eran Carmen y Santiago, mis papás. No estaba en mi diaria. Y ahí empecé a estudiar. Después llegué a la escuela de Hugo Midón, a los 14 años. Con él empecé a trabajar a los 15. Y a los 17 entré a High School y ahí lo conocí a Ricky Pashkus, que hoy es mi socio. Tenemos una escuela. Ah, tiene una escuela. La escuela de teatro musical más grande de Latinoamérica. Es una locura. ¿Cuánta gente sale del IAM? Exactamente. Con la que trabajo hoy en día. Claro, IAM es hoy una institución. Sí, es hermosa la escuela. De verdad, pero realmente. Una escuela maravillosa. Es maravilloso lo que hacen con Ricky. Y ahí siempre para mí, mi vocación, yo cuando algo me pasaba feo, mis papás se peleaban, o me pasaba algo... Porque cuando uno es chico y pasa algo feo en tu casa, no te puedo decir, porque sos chico, te tienen que llevar. Entonces, cuando tenés 10 años, 11, estás ahí y estabas medio horrendo una situación. Y yo me acuerdo que me encerraba en el baño, me miraba en el espejo y siempre me imaginaba una balanza. Y por un lado ponía lo que estaba pasando en ese momento y el otro lado saber que yo tenía una vocación y que eso me hacía un ruidito en la panza acá de que había una esperanza futuro. Pobrecito. Y eso siempre me sacaba para adelante. Siempre. Y así fue. Y yo creo que gracias en gran parte a todos esos momentos tristes y dolorosos que me pasaron fue que con tanta potencia ataqué cuando me tocó atacar para conseguir lo que quería.